Por gusto, fíjate, por mucho, por gusto, porque yo inicié en el año de 1983, que era realmente la efervescencia de los payasos de fiestas infantiles. Existían muchísimas agencias en la Ciudad de México. Te estoy hablando de más de 25 agencias de payasos, donde cada agencia tenía alrededor entre 25 y 30 artistas. Entonces éramos un mundo de payasos. A mí me tocó llegar a una fiesta donde había cuatro o cinco parejas para trabajar en la fiesta antes que nosotros. Entonces es una cosa increíble que actualmente dicen, no, eso no existía. Y sí es cierto. Entonces esas agencias buscan gente para poder cubrir todos los eventos. Y nosotros nos enteramos por un amigo que andaban solicitando muchachos para trabajar los fines de semana en un trabajo fácil. Cuando fuimos, curiosamente nos dijeron, es para fiestas infantiles. Nosotros estábamos ya en la preparatoria. Entonces era, aparte de investigar, estás en la etapa de investigar todo y saber de todo. Nosotros entramos para ser payasos. Duramos tres meses en esa agencia y nos independizamos. Empezamos a trabajar por nuestra propia cuenta. Hablo en plural porque inicié con un payaso que también es ya famoso, que es el payaso Cochis. Entonces éramos la pareja Chiris y Cochis. Un saludo a mi compadrito por donde quiera que esté. Saludos, Cochis, te queremos muchísimo. Y yo no. Y bueno, déjenme decirlo. Ah, qué malo. Así es cierto el saludo. Señoras y señores, de verdad, a mí me tocó ese tiempo cuando yo te conocí. Yo conozco aquí a este gran hombre, este gran payaso que es Chiris. Mínimo hace unos 10 años, 15, Chiris. De hecho, yo empecé, este, como, cómo se hace esto, cómo se hace un perrito, cómo se hace una espada, desconociendo todo. Y él fue uno de los grandes payasos que me dijo, a ver, tita, hazle así, a ver, tranquila. Y sí, es cierto, a mí me pasó la fiebre del payaso, que cuando uno empieza algo, y específicamente en el payaso, quieres correr y aprenderlo todo ya en una hora. O sea, y globoflexia no se aprende en una hora. O sea, cómo me acuerdo, me costó impresionante el inflar un globo de los larguitos. Cuesta mucho y de verdad, se requiere mucha práctica técnica y después hacer las figuritas, empezar a hacer, armar y todo eso. Y cuando yo empecé, yo conocí, todavía eras pareja de Cochis. Sí. Y de verdad, daban una función impresionante. O sea, la verdad, desde que era, era todo un honor verlos trabajar, porque yo creo que hiciste una complementación impresionante con él, hubo mucha química, este, de su trabajo, ¿no? Te costó desprenderte de esa situación de payaso, porque, por ejemplo, yo como payasita que trabajo de manera independiente, a veces a mí me pasa que me es difícil acoplarme a un compañero payaso. Él es payaso de muchos años y, te sabes, yo creo que todas las rutinas de arriba para abajo del libro de oro de los payasos y rutinas que no están en ese libro. Pero a pesar de eso, aunque yo la sé, el acoplarse es difícil complementarse, decir, ¡ay, son payasos! Y la gente piensa a veces que el ser payaso es improvisar todo y no todo se puede improvisar. Yo me acuerdo de las palabras que nos decía mucho Gallito, que su familia es payaso de circo, decía, A ver, primero se aprenden la rutina bien, como va, y ya que la tienes dominada, la destrozas y entonces ya sacas tu propio estilo en esa rutina. Entonces, voy al punto de que a mí me es difícil acoplarme con un payaso. A ti te fue difícil, una, primero acoplarte a coches y luego desprenderte de coches y ser payasos independientes, porque muchos años se estuvieron de pareja, ¿no? Sí, muchísimos, pero mira, creíamos que era gay, pero no hasta que tuvieron hijos. Te voy a comentar, porque fueron muchas preguntas en una sola frase. El hecho de cómo visten los payasos, en Estados Unidos había empresas que, por lo mismo que te comento, fabricaban trajes al por mayor, entonces para un estadounidense es muy fácil agarrar y decir, compro un traje que les viene costando en pesos mexicanos entre dos mil, tres mil pesos, no les cuesta mucho, un par de zapatos que les cuesta dos mil pesos y así, te das cuenta que una inversión norteamericana para ser payaso está alrededor de los quince a veinte mil pesos actuales, ¿no? Y entonces, como mexicanos, ¿cómo le hacíamos para poder, primero que nada, viajar, que es muy costoso viajar, ¿no? Y número dos, comprar todo allá, entonces para nosotros es más fácil, como el desarrollar el hágalo usted mismo, que lo tienen los mexicanos muy desarrollado, era crear tus propios vestuarios, comprar tus propios zapatos y había mexicanos ya que ya fabricaban con costos pues realmente muy económicos, ¿no? Era más fácil que tú hicieras tu propio vestuario, consiguieras una costurera o una modista y que pudieras darle una idea y que ya la desarrollara y ya vestías tu personaje. Las modas, cuando nosotros ganamos en Estados Unidos, éramos una ola de payasos mexicanos que traíamos un concepto muy diferente, entre ellos Pepe Wally, el mismo Pepe Pepe, Bobo Pelos de Escobeta, Cochis, entre ellos, ya llevábamos un estilo muy mexicano. Bueno, si nos damos una idea, los payasos Augusto, para hablarles de esta categoría que conozco muy bien, bueno, conozco todas, pero esta que soy la que represento, en esa categoría, todos los payasos usaban trajes holgados porque era una tradición circense, era una tradición circense, el hecho de llegar a Estados Unidos y presentar trajes que eran ceñidos al cuerpo o muy cortitos, o chiquitos, o hacías una mezcla entre guango y apretado, eso hizo una característica que inmediatamente a nivel internacional veían y decían, esos son payasos mexicanos. Ahí se hizo una moda. Cuando regresamos nosotros y ganamos, muchos siguieron nuestro ejemplo y empezaron a seguir, si no copiando, si imitando los estilos para poder sacar su propio personaje. Y vino una corriente muy, muy fuerte de payasos en el Distrito Federal, donde había dos compañeros que mando saludos, que era Plumita y Harry, que tenían una agencia. Ellos crearon un estilo muy, muy diferente al que nosotros habíamos llevado a Estados Unidos y se hizo muy popular, que hasta la fecha muchos utilizan ese tipo de vestuarios de muchos colores en los pantalones, con pinzas abiertas, donde se ve un color por dentro y un color afuera. Entonces, es un vestuario que a ellos los identificó como corriente, ¿no? Sí, era un estilo. Un estilo. Y entonces, eso es cómo va generándose un cambio en los payasos. En cuestión de trabajo. A mí siempre me gustó trabajar en pareja. Y para mí era muy fácil trabajar, porque en aquellos años no trabajaban los payasos solos. Todos trabajaban en pareja. Y yo inicio con coches y pues hicimos muy buena mancuerna, muchos años. Cuando nos separamos, no nos peleamos ni nada. Mucha gente nos sigue preguntando actualmente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque fue en el año de 1994, cuando dejamos de trabajar juntos. Pero sin embargo, en algunos eventos seguíamos haciendo rutinas juntos. Empezamos a trabajar por nuestra cuenta, porque socialmente a la gente era más fácil contratar un solo payaso que dos, que salía más caro, ¿no? Y dijimos, adelante. Nosotros estuvimos trabajando en un programa de televisión. Entonces, en una segunda temporada, él trabajó para una empresa y yo trabajé para la otra empresa, las dos competencias. Entonces, si yo iba con él a trabajar, me decían que yo no podía entrar porque era de la competencia. Y si él iba conmigo, no lo dejaban entrar porque era de la competencia. Entonces, curiosamente, manejábamos una sola agenda de los dos. Y teníamos funciones, tanto de él como mías, que no podíamos cubrir al mismo tiempo. Entonces, optamos porque él se fuera con un espectáculo y yo con otro. Y ahí nos separamos y con el tiempo decidimos, bueno, la mitad para ti, la mitad para mí, tus cosas, mis cosas, dame mis canicas y yo juego solo. Y así es como empezamos a trabajar solos los dos. Fue una etapa muy padre. De hecho, hace como seis meses pudimos haber trabajado juntos en un evento donde nos vimos y pudimos hacer rutinas y todo. Nosotros éramos musicales. Sí, sí, sí. Y en aquel entonces nada más existían tres. Eso era muy lindo. Tres grupos, uno de ellos que todavía están en activo, digo, así se llama, que es el grupo Que Payasos, que es una cosa teatral, musical, que es rock para niños y no tan niños y ese es el eslogan de ellos. Otros de ellos eran los Super Harrys, que eran un grupo que tocaba música de rock, pero con letras infantiles, como la más famosa de todos los Cochinitos, por ejemplo, que es con el tema musical de agujetas de color de rosa. Tarán, 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 tarán. Eso es lo que hacían ellos. Entonces, tenían muchos contratos. Y había otro de un amigo que mando saludar también, que es el payaso Abril, que se llamaba La Banda de los Animalitos. Y eran botargas, que ahora están muy de moda. En aquel entonces, en 1975, 76, que ya tenían ellos el concepto, eran botargas tocando instrumentos musicales. Era algo, era una locura, era algo muy bonito. Pero solamente ellos tres eran grupos reales, grupos que tocaban en vivo. Y nosotros éramos dos payasos que tocábamos en vivo nuestras propias canciones. Entonces, de ahí fue nuestro éxito, que nos llamaban porque éramos musicales. Y de ahí, pues, nos separamos. Él sigue a la fecha tocando el teclado. Y yo, de vez en cuando, toco la guitarra en algunos eventos, con algunas rutinas cómicas. Porque a lo largo de la historia, pues, vas aprendiendo más actividades. Malabares, la globoflexia, un poquito de acrobacia, a maquillarte mejor, la pintacaritas, a poder maquillar a los niños. ¡Guau! Es increíble la gama tan infinita que el payaso puede desarrollar en una fiesta infantil. Claro. Como escuela, te hago un comentario. Dicen que la mejor escuela es el circo del payaso. Yo soy de fiesta infantil y yo digo que la mejor escuela es la fiesta infantil. Los que trabajan en la calle, en el Zócalo, dicen que la mejor escuela es la calle. Y los de teatro dicen que los de teatro o la televisión. Aquí la mejor escuela son todas, todas. Chiris, ¿tú crees que hay algún lugar en la sociedad que el payaso no puede entrar? ¿Que esté vetado? ¿Y por qué? No, mira, ya está en la política. ¿Sí? Ya está en la política. Bueno, que hay cierto político que dice, pues ya, que se hagan ese payaso. Un saludo desde acá a la gremita. Fíjate, a mí una experiencia muy curiosa. A mí me llegó a tocar que falleció un niño y quisieron que fuera para despedir al niño. Esa. Dices, bueno, son experiencias difíciles. A mí la verdad es que yo dije, no, espérenme, ¿qué hago? O sea, en un velorio no puedes hacer un show. Pero hay gente que dice, es de acuerdo al criterio de la gente. En la iglesia, hemos hecho nuestras misas de payaso en diciembre. Y la verdad es que el padrecito está bien divertido y de verdad, las misas son bien diferentes. Yo creo que ahorita el payaso nos hemos abierto las puertas en todos los lugares de la sociedad, ¿no? Decías tú, política. Sí, los políticos llegan a veces un poquito retrasados porque están con muchas actividades. Y el que les hace la apertura de la campaña son los payasos. Sí, de mucho tiempo. Y son los que mantienen el público ahí y en lo que se hacen concursos y en lo que llega el político a hablar. Entramos desde teatro, desde fiesta infantil, circo. Bueno, obviamente nuestros padres de payasos son los payasos de circo, ¿no? Son los que empezaron a imponer esa moda del payaso fuera a la casa, ¿no? Señoras y señores, estamos aquí en el programa SaberSinFin.com, en la programación de La Payasita Mundo de Tita Patita. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Fue un honor para mí estar contigo, Chiris. Gracias, Tita. Y gracias, de verdad. Ha sido un honor. Y nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós. Chiris. 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 SaberSinFin.com